la representación en la República Dominicana en su show del mediodía. Bienvenidos una vez más. Sí señor, hoy es otro día en tu show del mediodía. Otro día en el que te llevamos la entrega más completa al mediodía de la televisión dominicana desde Color Visión para todo el mundo. Todavía estamos de fiesta celebrando los 40 años de la dinámica Color Visión. Pero hoy yo no estoy por hablar mucho. No. Hoy yo estoy por darle cosas buenas al público de inmediato. Así que vamos a iniciar este show del mediodía con Zacarías Ferreira. Los muchachos se quedaron atrás. Le dije a ellos que me tocaran una salsita y no me la tocaron. Pero no importa, yo no quiero... No, no, vale. Too late, muy tarde ya. Muy tarde porque ya está aquí quien sí nos va a deleitar con una buena salsa con su orquesta completica. Sí señor, él es tremendo arreglista, excelente percusionista. Es Jorge de León y está aquí en tu show del mediodía. Sobre que las temporadas remuebenías. Hasta el próximo. ¡Vamos a... Chao.